Cambiando de información, inauguró Casa de Campaña Samuel Toledo, candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez. El candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez por la Alianza Priverde Ecologista y el Partido Orgullo por Chiapas, Samuel Toledo Córdoba, en compañía de su esposa y simpatizantes, inauguró su casa de campaña, la cual aseguró estará al servicio de los tuxtlecos. Sí, por supuesto, estamos muy entusiasmados, muy contentos, muy comprometidos, sobre todo con Tuxtla. El día de hoy, efectivamente, como marca la ley, como marcan los cánones electorales, nos esperamos hasta el momento oportuno. Estamos acabando de poner, ustedes ven, la instalación de esta casa de campaña, que va a ser la casa de todos. Aquí oiremos todas las propuestas de Tuxtla y transformaremos Tuxtla. Hoy nos comprometemos con todos, con todas las colonias, con todos los barrios, pero sobre todo con todas las mujeres, con todos los hombres de Tuxtla, toda la gente de buena fe. Aquí cabemos todos y vamos a construir, vamos a transformar Tuxtla. Samuel Toledo recalcó que su principal propósito es volver a Tuxtla, un Tuxtla moderno y trabajar por la ciudadanía y su bienestar. Transformaremos Tuxtla, por supuesto, más seguridad, más apoyo a las mujeres. Tenemos propuestas claras para que los jóvenes preparatorianos no se queden sin estudiar. Vamos a dar apoyos económicos para todos. Vamos a apoyar a las mujeres que tienen hijos chicos y que requieren que un CAIC les cuide a sus hijos para que también podamos trabajar todos juntos. Más respeto a la mujer, más respeto y más seguridad para que todos nuestros hijos estudien tranquilos, estudien seguros. Vamos a reforzar la vigilancia en todas las escuelas y kinders de Tuxtla. Transformaremos Tuxtla por una ciudad también, una ciudad donde todos quepamos.